Música Una gatita que le gusta, el mambo contra todos los malos a la fecha que hace Una gatita que le gusta, el mambo contra todos los malos a la fecha que hace Una gatita que le gusta, el mambo contra todos los malos a la fecha que hace Una gatita que le gusta, el mambo contra todos los malos a la fecha que hace Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Yo soy una edita, él me llama siempre que besa me necesita Quiere que lo explote como esta tanemita, lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita, pidele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya Una gatita que le guste el mambo con todos los malos a la bella ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.